La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Camaradas de la Guerrilla La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta es la aldea Pero el campamento guerrillero está por aquí Quiero ese foco guerrillero destruido y eliminado En esta operación irán en helicópteros hasta un lugar cercano Y... Allá ustedes Llevan tropas selectas Hay que enseñarles a esos negritos quienes somos los que mandamos en África En marcha ¡Todos están listos! ¡Sí! ¿Su arma? ¡Sí! ¿Y carbón? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Olvidé mi carbón! Estamos cerca de la aldea ¡Adelante contra el guerrillero! ¡Calla animal! ¿Quieres jugarte el pellejo? Mira mi plan Cerca de la aldea Está la escuelita guerrillera La destruimos Al igual que la aldea Regresamos Y le decimos al jefe que atacamos el campamento ¡Claro! Y él no va a venir a comprobarlo ¡Arriba animales! ¡Préndale fuego a esto! ¡Arriba! ¡Los dos están en la aldea! ¡Temen tanto a los guerrilleros Que atacan a gente indefensa! ¡Preparen sus armas! ¡Ya! ¡Presente! ¡Avisan a los guerrilleros! ¡Diles que por el ruido de los tiros Son muchos tubas! ¡Eh! ¿Y María? Ahora Llévanos a la escuelita ¡Y cuidado! ¡Ay! 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 ¡La Virgen, guerrillero! ¡Cretino! ¡Cobarde! ¡Son solo unos niños con sus escopeticas de palo! Pero los tiros duelen mucho, jefe. ¡Adelante, gallinas! ¿Quieren destruir la escuela, Bula? ¡Camaradas! ¡Nosotros mismos vamos a defender la escuela! ¡Agua, por favor, camarada! ¡Camaradas! ¡Los tubos atacaron la aldea y se mueven hacia acá! ¡Alarma, camaradas! Una patrulla vendrá conmigo hacia la aldea. ¡Esa es la escuelita! ¡Debemos destruirla rápidamente! ¡Radista! ¡Helicópteros! ¡Aquí tropas en lucha con gran número de guerrilleros! ¡Aquí azul! ¡Aquí azul! ¡Suscríbete! ¡Gelicóptero! ¡Bula! ¡Hay una carga junto a la escuelita! ¡Gelicóptero! ¿Me dieron? Sí, sí, ya sé. Y a mí también. Bueno. Arrasamos una aldea. Pusimos en fuga a esos negritos. El general nos dará champán. Después del trabajo, todos listos. ¡Sí! Todos tienen carbones. ¡Sí! ¡Seguro! Otrgando... ¡Suscríbete al canal!